¿Tú crees que estamos haciendo bien? ¿Me voy a dejarlo aquí? No, que mudarnos. El DF es peligrosísimo. ¿Hay unas ratas de este tamaño? Es lo mejor que nos puede haber pasado. Es el... Oye, ¿viste a esos dos gordos? Se escaparon de una exposición de Botero. No, cerda la chava con su minifalda de piggies. ¿Verdad otra vez? ¿Por qué te quieres poner a dieta? No sé. Porque nada me queda. ¿Me ayudas o no? ¿Cuánto tiempo tienes viniendo al centro? Llevamos casi como tres meses. ¿Cuánto han bajado? Yo 18 kilos. ¿Tú? Yo bajé dos kilos, pero ya los volví a subir. ¿Vienes a la clase? Pásale. ¿Dónde andaba? En la yoga. Yo solo lo he hecho con Alfredo. ¿Te da curiosidad saber cómo es con alguien más? Hay de todo, ¿eh? Menos que la tengan imparecida. Manches, ¿verdad? Pues con razón no logras deflacar. Bueno, ¿y tú qué? ¿Eres el agente secreto del pierde peso ya o qué? No sé cómo te vas a casar si nos has faltado un poco. Ay, mamá, déjame tranquila. Esperanza. Ay, mamá. ¿Ay, mamá? Ay, mamá. Ay, mamá! Gracias por ver el video.